hola qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal crypto play game donde subimos lo que es vídeos sobre juegos nft sobre airdrop sobre cripto monedas para poder entonces sacar ese beneficio extra que todos queremos y sabemos que con la cripto moneda podemos lograrlo poco a poco claro está bueno no me alargo más en esta introducción y vamos con el vídeo de hoy bien quiero hablarles de un proyecto que ya tiene ya su tiempo en línea sin embargo este podemos sacarle un beneficio totalmente extra a lo que es este juego llamado duke particularmente ellos tienen airdrop y lo han ido estado y han estado actualizando el juego constantemente para poder entonces ir obteniendo esos beneficios de diferentes formas para poder entrar en este juego simplemente nos dirigimos al link que yo les voy a dejar en la descripción y le va a pedir acá que conecten su billetera su wallet meta más como siempre yo les menciono que se creen una una wallet aparte sí y simplemente creen una billetera para cada proyecto aunque ustedes quieran entrar es como una protección de nuestro dinero que tengamos una billetera principal por decirlo así entonces como ustedes ven acá yo le ha puesto duke verdad a la billetera y éste está en la red de etéreo este juego se maneja la red de etéreo pero a través de base o de base así que una red de la misma etéreo pero con comisiones mucho más baja entonces para poder anexar esta red de base a cada meta más simplemente vamos a una página que se llama chain list que también se lo va a dejar en la descripción y acá es simplemente el buscador colocamos base y simplemente le damos a de tu meta más y simplemente al hacer eso lo vamos a anexar aquí pero como que no quiere funcionar en este momento voy a actualizar colocamos base vamos a de tu meta más bueno simplemente como ya yo lo agregue simplemente lo que hacemos es este darle a probar acá para que agregue toda la información de esta red y ya estaremos trabajando en la red de base como pueden ver aquí estoy trabajando a través de base por eso es que no no esté no me respondía a la página porque yo había agregado la red como tal se simplemente agregamos aprobamos y listo ya tendríamos ya la rega anexada se volviendo al juego verdad nosotros nos vamos por ejemplo a city y acá tenemos un juego como tal para manejarlo vamos a utilizar las teclas a w sd para poder movernos pero ahora que les quiero traer yo a ustedes con este juego bueno este juego nos promete a nosotros un aire como sea podemos saber de él simplemente nos vamos a donde está este paracaídas y nos va a listar toda la información que nosotros tenemos en nuestra cuenta obviamente el total de la recompensa es de 50 millones de su token dsm ellos tienen una promoción de ganar 50 puntos si colocamos un código de referido aquí enter code y colocamos un código de referido yo voy a estar dejando el mío abajo por si me quieren apoyar si ahora como podemos saber nosotros en los detalles de la héroe simplemente vamos a que esta fichita se encuentra acá y aquí no nos viene hablando verdad de cómo es la elegibilidad de la héroe y un poco sobre el token de duque pero para entenderlo un poco mejor y en su web papel simplemente le damos clic acá y nos va a llevar a esta página que es el héroe como tal acá nos menciona verdad que el dsm es el token de utilidad del ecosistema de duque city y el dsm se utilizará como recompensa para los usuarios que utilicen duque metaverso, duque sofi, duque gamefi y la gobernanza de protocolo de soporte en el futuro esto quiere decir verdad que el juego en pocas palabras es un metaverso, un defi y un gamefi también entonces tiene esas características para que nos puedan elegir en este lanzamiento aéreo nosotros debemos participar activamente y completar las tareas especificadas en duque city o sea en el juego tras la conclusión de una época tomaremos una instantánea o sea una foto de las actividades de los usuarios y asignaremos token en función de sus puntos pero ahora como podemos saber que hacer bueno nos vamos aquí al lanzamiento aéreo oficial y nos menciona de la época verdad aquí nos menciona desde cuando han empezado con estos airdrop han empezado desde el 22 de noviembre del año pasado y dura simplemente una semana nosotros actualmente estamos en la época 7 como podemos ver acá en el juego también acá arriba dice epoch 7 en inglés entonces estamos en la época 7 que es del 3 de enero al 9 de enero o sea esta época finaliza mañana y entramos en la época 8 que sería desde el 10 de enero al 16 de enero y así hasta la época 10 que es la última que está registrada acá que es del 24 de enero al 30 de enero ahora nosotros debemos hacer lo que son tareas diarias y aquí nos menciona que debemos hacer dice que todos los días los jugadores deben visitar duque city que es donde estamos actualmente duque city verdad y encontrar al NPC de Goku y completan las tareas diarias para ganar puntos entonces nosotros tenemos que buscar un NPC en específico que se parece literalmente a Goku y se encuentra por acá acá está donde dice city y vean que está el muñequito o el NPC tipo Goku para que nosotros simplemente le damos clic y nos van a seguir las tareas diarias la primera tarea es la de entrar diariamente entonces yo le doy client y ya me gane 10 puntos y 5.000 coins verdad debemos hacer esta tarea también que se encuentra acá verdad que debemos como visitar unas plantas o plantarlas creo verdad de todas formas nosotros simplemente nos vamos acá y nos menciona que debemos hacer cuidar cuidando las plantas o cuidado de las plantas entonces se realicen en la siguiente tarea para ganar puntos plantar más plantas regar aplicar fertilizante atrapar insectos desmalecer cosechar etcétera entonces como hacemos nosotros eso le damos clic acá cerramos un momento y nos vamos a a esta este botoncito que está acá y nos muestra las tres este zonas del juego la ciudad el farmeo y esto es como una playa vamos al farmeo ¿verdad? donde nosotros como nos menciona acá debemos plantar nuevas plantas dice acá acá estamos nosotros nos dirigimos acá supongo que debemos hablar con él con este mañequito si no es este aquí simplemente hacemos clic acá a donde está la tierra y vamos a ver vamos a buscar aquí una semilla precios 100 precios 50 vamos a comprar esta vez ok yes compré ya la plantica vamos a plantarla no hizo nada vamos a ver a donde vamos a ver otra vez aquí está ahora sí ahí está ya la plantamos ya como pueden ver entonces esta planta va a salir en 29 minutos si le damos aquí en donde nos devolvemos a la ciudad como tal y vamos nuevamente hasta Goku porque no telestransporte vamos acá donde es que estaba Goku se me perdió vamos a ver por aquí estaba se me perdió aquí está aquí está Goku bueno entonces le damos clic y como pueden ver ya tenemos dos misiones más completadas este animal no la hicimos pero bueno no sale completada simplemente le damos Klein le damos ok le damos Klein de nuevo y le damos ok ya hemos hecho estas tres misiones acá nos vamos otra vez y nos dice que para poder obtener estas otras dos recompensas debemos interactuar básicamente con posts en Twitter y crear posts en Twitter verdad entonces aquí dice interactuar con las publicaciones de Twitter nos estarán dando 20 puntos siga de me gusta requite y comente las publicaciones de Twitter copiamos este link que se encuentra acá que es el de Twitter lo pegamos en una nueva pestaña y interactuamos con ella si podemos también ganar puntos con los NPC por ejemplo Pogo NPC dice que encuentra Pogo NPC en el mapa de la ciudad y puedes convertir monedas del juego en puntos cada mil monedas que puedes convertir en un punto puedes convertir hasta 50 mil monedas en 50 puntos cada día tapesto NFT encuentra pistones que tenga en el mapa de la ciudad puede reclamar una caja de regalo cada hora habrá la caja de regalo y podrá obtener puntos monedas o elementos componentes que se pueden utilizar para convertir puntos entonces lo importante de todo esto es que si nosotros seguimos todos los días estos pasos no necesariamente tienen que ser todos pueden ser algunos tratando de quedar entre dentro mejor dicho del rango verdad de de los del hidro para poder entonces obtener un poco de estos botines si y poder próximamente ya que este token aún no ha salido oficialmente pero han estado actualizando el juego constantemente y eso nos deja ver que van por buen pie si así que simplemente debemos esperar mientras tanto participar activamente en estos hidro para luego que salga ese token poder cambiarlo entonces por usdt usdc verdad por dinero real si entonces yo les recomiendo que este se activen con estos hidrox verdad con este hidrox que está activo el juego como pueden ver hay bastantes personas bastante gente dentro del juego verdad lo que este probándolo interactuando haciendo las diferentes misiones para quedar en ese hidro como tal si algo que se me olvidó mencionar también es que si nosotros le damos clic a este mapa que está acá nosotros podemos entrar en los diferentes servidores que se encuentran entonces hasta aquí voy a dejar el video amigos espero que les haya gustado si fue así denle un like me gusta dejen algún comentario de cualquier pregunta que ustedes tengan acerca del proyecto o cualquier otro proyecto que ustedes me quieran recomendar que yo pueda estudiar y también suscribanse al canal para que estén atentos de toda la información que yo esté subiendo en los próximos días así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y Gracias por ver el video.